Hola, muy buenos días. Gracias por venir a la sesión más de los seminarios del Departamento de Economía. Hoy la presentación es a cargo de Beatriz Rodríguez Sánchez y va a presentarnos su trabajo, el proceso ecológico de tener una diversidad diferente a la del Gobierno. Bueno, Beatriz es profesora y doctora en el Departamento de Economía Africada, Pública y Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Economía por la Universidad de Groningen, que parece en Bajos, máster en Economía de la Salud por la Universidad de York, Reino Unido, y graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, ha publicado diversos artículos científicos en revistas como European Journal of Health Economics, Economics and Human Biology y capítulos en libros, por ejemplo, como... Y bueno, pues tenemos el placer de contar con ella hoy y... Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y bueno, pues comenzamos como quieras. Vale. Si saltan mensajes con preguntas o todo eso, lo dejo para la final. Vale. Si normalmente vamos a hacer esta presentación en esta y al final tenemos un tribunal de preguntas. Bueno, pues primero en todo agradecer la invitación, tanto al departamento como a los Montes de Iceseconomics de Minas. Soy Beatriz Rodríguez. Y lo que voy a presentar hoy, que es el coste psicológico de tener una ideología diferente a la del Gobierno, lo primero de todo es que aunque aparezca el coste, coste como tal, no va a haber. Es decir, hemos podido por ahora traducir lo que hemos ya encontrado a términos monetarios. Así que nos gustaría hacerlo, pero por ahora no hemos podido. Y antes de irme con la presentación también quería mencionar que este trabajo forma parte de una beca concedida por la Fundación Ramón Aretes, que se resolvió en septiembre de este año. La estructura de la presentación es la que aparece en pantalla. Primero nos vemos en maturación, objetivo con las hipótesis, datos y métodos, los resultados y unas graves conclusiones. En cuanto a la motivación, sí que se ha encontrado en la literatura existente, tanto de felicidad personal como de bienestar, que hay algunos determinantes de salud y calidad de vida, como pueden ser eventos que ocurren en la vida personal, como la pérdida del trabajo o, por ejemplo, perder a la pareja. Y que también hay otros externos, como por ejemplo la situación de la economía, ya sea una alta tasa de desempleo, inflación o si estamos en periodos de recesión económica o de crecimiento, que afectan a la salud mental y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la literatura disponible sobre cómo cambios en el Gobierno y cómo pertinen los ciudadanos esos cambios en el Gobierno, con su posible efecto sobre la calidad de vida y la salud mental, no está tan estudiada en la literatura científica y, en caso de estarlo, la mayoría de los estudios se centran en Estados Unidos. Además, la mayoría de los trabajos que hemos identificado se relacionan más con la satisfacción con la vida y no tanto con el bienestar individual o la salud mental de los sujetos. Algunos de los trabajos que hemos encontrado, como por ejemplo el de Radcliffe de 2001, que lo utilizamos como el primer trabajo relacionado con la temática de nuestro trabajo, parece plantear que hay una relación entre cuestiones políticas, ya sea, las políticas en sí llevadas a cabo por los gobiernos, como cambios en los gobiernos que afectan a la satisfacción con la vida de las personas que se incluían en su trabajo. Por otro lado, en el año 2010, unos autores españoles estudiaron cómo la proximidad de la ideología, es decir, la ideología individual respecto a la ideología del Gobierno, afectaba a la satisfacción con la vida, pero con datos estadounidenses. Y el más reciente, similar a lo que hacemos en este trabajo, es que los radicales, ya sean de derechas o de izquierdas, eran menos felices cuanto más lejos estaban del Gobierno. Es decir, si eran de la misma, de distinta ideología, pero no especialmente radicales, no se veía un efecto tan negativo como los que se situaban en los estudios. ¿Por qué se puede esperar que la política afecte a la calidad de vida y al bienestar mental? Por un lado, si nos fijamos simplemente en la noche de las elecciones o el día siguiente en las elecciones, la gente suele celebrar cuando su partido gana, pero también suele, al estar triste, cuenjadarse, cuando su partido pierde. Fundamentalmente lo que sí que se han encontrado en algunos trabajos es que no es tanto por la victoria en sí, sino por las políticas que asumimos, la victoria o la perdida, por las políticas que asumimos que van a llevar unos partidos de una ideología respecto a las políticas que puede llevar o que esperaríamos que implementaran el partido que nos corresponde. Algunos mecanismos, aparte de las políticas, es este término, bueno, no lo he querido producir al español, porque es el barril de cerro, pues queda un poco feo. Pero básicamente es, precisamente, asociar unas políticas con un partido y no asumir que el partido contrario al nuestro puede llevar a cabo las mismas políticas. Luego también el partidismo y la ideología en sí. Que la gente celebra las victorias políticas, eso lo tenemos probado, esto es más de América Latina. Pero también, incluso después de momentos complicados, como por ejemplo la crisis sanitaria del COVID, esas políticas prometidas en algunos países, que de hecho provocaron un cambio en el Gobierno, también fueron celebradas incluso con mayor alegría que unas elecciones tradicionales. Por el otro lado, cuando su partido pierde, la gente parece estar triste, de hecho, las caras, sobre todo aquí, son de bastante decepción absoluta. Y esta decepción o este cambio o efectos sobre la salud mental ha sido ya probado o contrastado por psiquiatras. De hecho, esta que aparece ahí, que hace referencia a la era Trump en Estados Unidos, establece que a raíz de pasar Trump al poder en Estados Unidos, las temáticas que se trataban en la consulta de los psiquiatras cada vez estaban más relacionadas con la política en sí, frente a situaciones personales que parecían afectar antes de que gobernara Trump en mayor medida a las personas. También afecta la polarización, como polarizado está un país. Este extracto en concreto, que es de marzo de este año, establecía que a raíz de la pandemia de la COVID y las políticas que se llevaron a cabo en Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump, junto al movimiento, por ejemplo, de Black Lives Matter, sí que había mayores consultas relacionadas con el estrés y una peor salud mental en las consultas de psiquiatría en Estados Unidos que anteriormente a la pandemia. También, por otro lado, parece ser que esos cambios en el gobierno o ideologías diferentes en el gobierno respecto a la propia pueden estar relacionados con el miedo y con la ira. De hecho, datos españoles de tres oleadas entre 2014 y 2016 establecieron que, después del periodo de la crisis económica de 2009, sí que había una mayor expresión de enfado, mientras que no había tanto sentimiento de miedo respecto a posibles cambios políticos con la incorporación de nuevos partidos. ¿Qué mecanismos se han observado o se han estudiado que pueden explicar esta relación entre salud mental y partidismo o polarización? La mayoría de los datos, como he dicho antes, son de Estados Unidos, donde la línea roja son las republicanas y la línea azul son los demás. Como vemos aquí, al principio, van más o menos próximos en cuanto a la polarización, pero según el avanzo del tiempo y, sobre todo, con los candidatos que tenían, el sentimiento de polarización en Estados Unidos fue fecioso. Además, en ese mismo trabajo, lo que mostraron los autores, si esto hace referencia a los republicanos, esto es a los demócratas, era la probabilidad de volver a votar al mismo, incluso si no estaban de acuerdo con las políticas que habían llevado a cabo. A pesar de las críticas que tuvo la de la Trump, lo que vemos, tanto para los demócratas como para los republicanos, es que, a pesar del acuerdo o desacuerdo con el gobierno, seguía la probabilidad de que volvieran a votar al mismo partido, se situaba siempre con encima del 90%. Además, también lo que se ha observado es que, a pesar de no poder estar de acuerdo en contar las medidas, siempre, como decimos en castellano, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y siempre percibe, o se suele percibir al partido contrario como el malo, mientras que el partido al que votamos se considera como el bueno. Y si eso es lo que sucede en la política, bueno, si hubiera ganado España ayer, pues la foto sería… Igual que los aspectos deportivos, por así decirlo, tienen mucho seguimiento y sí que se asocian con el estado de felicidad, de satisfacción con la vida, también parece que haya establecido un acuerdo emocional con un partido político y lo que se…, con un partido de deporte, con un equipo de deporte, perdón. Y igual que hay esa asociación o esa identificación con un equipo, parece que lo puede haber también con un partido político. Aquí, igual que antes, veíamos cómo podía o cómo parecía que la salud mental o la satisfacción con la vida podía haberse modificada con cambios en el Gobierno o con las políticas del Gobierno, ya hay distintos artículos que establecen que, efectivamente, cuando pierde nuestro equipo o nuestra selección, aumentan los sentimientos de rabia y odio hacia otros equipos que no son el nuestro. Por lo tanto, con este trabajo, teniendo en cuenta esa motivación, lo que nosotros pretendemos contestar es a esas dos preguntas de investigación fundamentales. La primera de ellas es si entre ahora el bienestar emocional y la salud mental de quienes viven en un país que elige un Gobierno contrario a la ideología personal. Y luego, por otro lado, si es mayor ese impacto en el bienestar individual o la salud mental, cuanto más alejados estamos de la ideología del partido que gobierna. No del que gana las elecciones, sino del que termina el Gobierno. ¿Por qué podemos esperar encontrar respuestas para esa pregunta? Primero, porque está claro que las decisiones que se toman a nivel político nos afectan a los ciudadanos y esas políticas pueden estar más alineadas con nuestros intereses personales. Podemos creer que los ganadores van a mejorar su calidad de vida y su salud mental por el simple hecho de estar de acuerdo o de que gane el partido al que han votado. Y, por otro lado, que los perdedores, por el otro lado, estarán enfadados, aumentará su ira precisamente por el resultado electoral o la formación de Gobierno contraria a la que se ha dado. Y, además, hipotetizamos que ese impacto será mayor cuanto más alejados estemos del Gobierno. ¿Cómo vamos a probar la hipótesis? Nosotros lo que utilizamos es… Bueno, asumimos que la salud mental y el bienestar individual es, entre otras cosas, una función dependiente de la distancia ideológica del Gobierno, es decir, la ideología individual respecto a la ideología del partido que gobierna o los partidos que gobierna. ¿Qué problemas encontramos o asumimos que vamos a encontrar? Pues que la salud mental y el bienestar individual pueden afectar la percepción respecto a la ideología del Gobierno. Si yo, por ejemplo, tengo un problema de salud y tengo que hacer una mayor utilización de recursos sanitarios, cómo consideren o cómo traten o qué prioridad den a los servicios públicos puede afectar a mi percepción sobre cómo de cercano o de alejado estoy respecto al Gobierno que hay en este momento. Y, además, también puede haber una reacción por parte del Gobierno. Si el Gobierno es consciente de lo que se espera por parte de los votantes, pueden modificar o alterar ya sea sus promesas electorales o incluso el programa subconjunto o a lo largo de su Gobierno, por ciertas medidas. Por lo tanto, asumimos que la distancia ideológica no es exógena. ¿Cómo abordamos estos problemas de identificación? Primero, lo que hacemos es utilizar los cambios que hay en la ideología del Gobierno. En distintos países europeos, incluyen la cuesta que ahora os voy a explicar. Y siempre hay elecciones en periodos de cada cuatro años. Y, además, utilizamos datos de panel, por lo que podemos observar la variación no solo en la ideología del Gobierno, sino incluso en la ideología del propio sujeto. Y, bueno, ahora lo voy a decir, como son personas mayores de 50 años, se asume que su ideología puede ser más estable a lo largo del tiempo y, por lo tanto, el efecto o este efecto de identificación más modulable que puede haber en las poblaciones más jóvenes, en las personas mayores no lo podemos observar. Utilizamos dos bases de datos. La primera de ellas es la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación en Europa, que tiene oleadas desde 2004 hasta 2019. Nosotros, por el hecho de incluir la pregunta sobre la posición ideológica, solo utilizamos datos de 2006 a 2017. Y es una encuesta de panel que hace las encuestas cada dos. Aunque la encuesta está centrada en la salud, eso nos beneficia en términos de medidas de resultado, pero también tiene problemas respecto, por ejemplo, a la parte de situación política o ideología política. Si se les pregunta cómo del 0 al 10, dirían que están de derecha o izquierda, pero no se les pregunta, por ejemplo, si voto. Por lo tanto, esto lo podemos interpretar simplemente como distancia ideológica, pero en ningún momento lo podemos atribuir a si siente una decepción por el hecho de haber votado algo contrario. Y, por otro lado, utilizamos datos de PASGO que, nutriéndose de otras bases de datos, concentran los resultados de más de 1.000 elecciones que engloban 1.700 partidos políticos y 1.600 gabinetes. Es decir, qué gobierno o qué partidos forman parte del gobierno final. Utiliza la misma medida para la ideología, va de 0 a 10 en función de derecha o izquierda, y además nos permite tener la fecha no solo de las elecciones, sino en la que oficialmente se formó el gobierno. Por lo tanto, utilizando esa fecha de la entrevista en SED y de la formación de gobierno en PASGO, podemos vincular los sujetos por país y por año para obtener esa información. ¿Y hacéis distinción entre distintos tipos de elecciones, que son generales, regionales, autonómicas? Solo tenemos generales. O sea, solo utilizamos las generales. Sí. Es verdad que, por ejemplo, para el caso de España, sí que nos planteamos tener en cuenta también las autonómicas, por eso de que hay como 17 sistemas en España, pero claro, para el resto de países europeos no somos tan conocedores. Y luego, además, en esa base de datos nos reducía bastante la muestra, porque la mayoría de los resultados electorales son más para elecciones nacionales que para autonómicas. Y en la encuesta, que no la hemos usado, nunca la hemos usado, ¿es no? ¿Hay alguna variable equiable de uso de las redes sociales? No. Porque la polarización, en gran parte, viene por el uso de las redes sociales versus no uso. Sí. Entonces, ¿habéis tenido en cuenta, al menos, o lo habéis? Entonces, lo que estamos, que de hecho lo tengo al final, es qué mecanismos podemos utilizar para medir precisamente la polarización, más allá de la medida de polarización que viene en World Values Academy. Entonces, ahí sí que hay una medida de polarización para cada año y para cada país de los que tenemos incluidos aquí. Pero las redes sociales, es verdad que no lo podemos controlar. Sí que es algo que pensamos, pero en la encuesta no aparece. Y no sabemos si es precisamente porque son mayores de 50 años o no. Bueno, podéis proponer a… Que recojan información. Como es frecuente en el uso de redes sociales. Como decía antes, lo que nosotros utilizamos para medir esa distancia ideológica o diferencia en la ideología, es cogiendo esa variable que va de 0 a 10, restamos a la ideología del individuo, la ideología del gobierno. Insisto que es el gobierno y no el que gana las elecciones. Es decir, tenemos información sobre, en el caso, por ejemplo, de que haya coaliciones, de los partidos que forman parte del gobierno y, además, podemos aplicarles un peso en función de los asientos que ocupan en el Congreso. Las dos son de escala de izquierda a derecha, de 0 a 10, siendo el 0 la izquierda y el 10 la derecha. Además de utilizarla como una medida continua, también generamos variables categóricas para poder identificar a aquellos que están próximos a la ideología del gobierno o a aquellos que son, por ejemplo, de izquierdas con un gobierno de derechas o viceversa. Eso en cuanto a la variable categórica 1 y la variable categórica 2, como lo que veíamos en la motivación, es que esos sentimientos de reducción de calidad de vida o satisfacción eran mayores cuanto más radicales eran. Identificamos también a los radicales, entendiendo por radicales o de extrema derecha, aquellos que tenían una puntuación de 8 o superior y de extrema izquierda de 2 o inferior. En cuanto a las variables dependientes, esto es un textazo, pero con los resultados que yo os voy a mostrar aquí, o incluir la presentación, son 14 medidas de resultado, entonces no me voy a detener en todas ellas, pero sí he mencionado que para la calidad de vida utilizamos un índice que está incluido en SER, que es el CAS, que hace referencia a cuatro dimensiones, el futuro, la autonomía, autorealización y placer, y va de 12 a 48, resultando 12 la peor calidad de vida y 48 la máxima calidad de vida posible. Y en cuanto a la salud mental, la encuesta incluye una escala, que es la hidroquial de presión, que se construye en base a 12 ítems, que son aquí, si te sientes deprimido, si sientes pesimismo, si tienes tendencias suicidas, si tienes sentimientos de culpa, problemas de sueño, interés por la vida en general, irritabilidad, pérdida de apetito, fatiga, problemas de concentración, falta de disfrute de las actividades de la vida diaria y sufrimiento. Y en base a estos 12 indicadores, construye una medida agregada, que es la que utilizamos, para categorizar a las personas que tienen depresión. Clasificando como persona deprimida a aquel que tiene tres puntos o más, es decir, que cumple sentir tres de esos 12 sentimientos, y no deprimido para ellos. Me has dicho una cosa también, en la encuesta quiero recordar, ¿no? Es una percepción del individuo, no es un diagnóstico. Sí, te has sentido deprimido o te has sentido fatigado en los últimos 12 meses. En cuanto al análisis estadístico, haciendo uso de los datos de panel, para la variable continua de bienestar utilizamos reversiones lineales simples, y para las variables que fueran glicotónicas, es decir, todas las relacionadas con la salud mental, utilizamos reversiones logísticas, donde la variable principal, en este caso, era la variable continua, distancia ideológica, pero utilizamos también la misma aproximación para aquellas variables categóricas, la bonilada 2 que mencionaba antes. Hicimos modelos anidados, primero controlando por país, precisamente para tener en cuenta la posible variación que hubiera, por ejemplo, en países como Alemania o España, donde tenemos un pasado, por así decirlo, más o menos reciente, de dictadura de un lado de la escala de izquierda-derecha, frente a otros países que no tenían esa experiencia. También la variable oleada, para controlar, por ejemplo, situaciones económicas previas como la crisis, y luego variables sociodemográficas y condiciones económicas. ¿Algún indicador de desigualdad, de pobreza? No. Porque una de las cosas que fuiste a ver que la polarización política tiene que ver con una mayor polarización económica, ¿no? No, pero eso sí que lo podríamos incluir, porque no lo habíamos pensado. Y otra pregunta, como está diciendo Virginia, y de utilización de servicios sanitarios, dado que no son diagnósticos clínicos, sino que tú estás reportando cómo te sientes, por también influirá, si ya tienes información… Eso es como el paso siguiente que queremos dar. Una vez encontramos una relación, sobre todo con la salud mental, ver si después de ese empeoramiento de la salud mental hay también una mayor utilización de recursos sanitarios, la idea sería identificar al psiquiatra o al psicólogo, pero en la encuesta no especifica en concreto. ¿Puedes volver a la respuesta anterior? Sí. Sí. Como variadores explicativas, ¿usa solamente la distancia ideológica? En el primer modelo sí. Luego vamos controlando por este, Floriano. Ya. Soy un votante de derechas y tengo un gobierno de derechas y me suben los impuestos. ¿Sería más infeliz si fuera de izquierdas? Lo que dicen los resultados es que sí. Ya que he comentado esto. Pero también, por ejemplo, lo que queremos hacer es ver cómo evaluar el efecto de políticas públicas. Es verdad que con los datos, estos en concreto, es complicado, pero sí que nos gustaría ver cómo la modificación, por ejemplo, de los impuestos, afecta a unos o a otros, teniendo en cuenta, además, que el partido que gobierna es similar en ideología o diferente al que… ¿Cómo lo recogerías? Ahora mismo no lo recogimos. O sea, creemos que no lo podemos recoger. Más allá de controlar por el ánimo. Pero no lo podemos recoger. No, no, no. O sea, si, por ejemplo, hay una medida que, aunque sea un gobierno al que hemos votado o que es más próximo ideológicamente, eso no lo podemos saber. De hecho, una de las imitaciones, que también la tengo puesta después, es el periodo que pasa desde las elecciones hasta que se recogen los datos aquí. Y, aunque sea el gobierno, si acaba de tener lugar una elección o acaba de implementar una política pública que me perjudica, por así decirlo, eso no lo podemos recoger aquí con los datos que hay. Y cuando tú tienes grandes coaliciones, en este caso Alemania, por el caso de Austria, de Dinamarca, de que realmente la coalición no tiene en este momento una ideología, y decir un programa, ¿qué efecto tendría esto? Porque no es tanto izquierdo-derecha, ni que el partido es izquierdo-derecha. La percepción que tiene el individuo que el gobierno es una coalición. Por eso, aplicando los pesos, intentamos corregir eso. Y luego, por otro lado, lo que queremos hacer es no tanto el partido que gobierna, sino quién gana las elecciones. Pero, por ejemplo, en Irlanda ha ganado Sinn Féin, no está así, no ha contado. Termina volviendo una coalición de Vertes y los dos partidos tradicionales. Sí, eso por ahora no lo hemos tenido en cuenta. Ahora simplemente cogemos los partidos que forman parte del gobierno y con su ideología y los pesos, en función de qué porcentaje, por así decirlo, tienen del gobierno, es todo lo que hemos hecho por ahora. También es verdad que, claro, todos los países que tenemos aquí no tienen el mismo sistema político. Lo que también queremos hacer es, con datos de Estados Unidos, que es mucho más polarizado, ver si obtenemos los mismos resultados. Pero por ahora no hemos podido tenerlo en cuenta o es analizar. En cuanto a los resultados, primero, a nivel descriptivo, es decir, sin hacer ningún modelo estadístico, diferenciamos por… No hay distancia ideológica y, como máximo, establecimos que hay 0,5 puntos entre la ideología del gobierno y la personal. Aquí, por otro lado, un gobierno de izquierdas, mientras que la ideología personal es de derechas. Y en esta última columna lo contrario. Lo que vemos a nivel descriptivo es que sí que hay diferencias estadísticamente significativas en la puntuación de la variable de bienestar, que sería la primera, con un bienestar ligeramente menor para aquellos cuya ideología es de izquierdas y el gobierno es de derechas. Y esta tendencia se ve en cuanto a la relación negativa a nivel descriptivo para la mayoría del resto de medidas de resultado, ya sea en la probabilidad de estar deprimida, en el sentimiento de pesimismo, problemas para dormir y ligeramente… Y el caso único, que es al revés, es la falta de disfrute de las actividades de vida diaria, donde sí que es ligeramente superior para personas de derechas frente a gobiernos de izquierdas. Sí, persona, habéis considerado dos temas. La diferencia según género, que es una variación que puede ser relevante. Y luego también con respecto al tema de la salud mental. Creo que ahí también tiene mucha importancia lo que comentaba el profesor Cantanero con respecto a la utilización, porque no deja de ser información declarada por los individuos. Entonces, esa información que no es un técnico, no es un médico, no es un dirigente que te dice usted está bien, está mal o cómo está. Es que tú declaras. Sí. Es otro tipo de… Sí, es totalmente subjetivo. Y, de hecho, lo que estábamos pensando es, como hay una oleada anterior a la primera recogida de datos, tener en cuenta la situación, la situación en el estado de salud inicial. Para intentar controlar por eso. Y las diferencias por género, pues seguro que hay. Sí, sí. Lo que pasa… Bueno, el ordenador va un poco lento. Entonces, por ahora lo que tenemos es esto. Pero sí, diferencias por género y por grupos de datos. Sí, también queríamos diferenciar por países que, por ejemplo, tenían un pasado de dictadura. Y, hombre, si nos permitía la muestra de diferenciar por dictadura de derecha o de izquierdas, la idea es también mirar esas diferencias. Ah, vale. Esta habla la misma que la anterior, pero teniendo en cuenta si es derecha extrema o izquierda extrema. Y aquí las diferencias que vemos sí que son mayores que las anteriores, sobre todo para la probabilidad de estar deprimido. Y aquí sí que hay un cambio en la falta de disfrute, donde vemos que aquellas cuyas ideologías de extrema izquierda y el gobierno de derechas tienen una mayor probabilidad de falta de disfrute que los contratos. Esto creo que lo veis un poco pequeño. Estos son los resultados que obtuvimos para el bienestar. He puesto tres ejemplos porque, como decía antes, son 14 millas de resultados y no quería tampoco excederme. Estos de aquí son los resultados del modelo con efectos aleatorios y este de aquí, modelo de efectos fijos. Lo que nos dicen los resultados es que, independientemente de las variables que introduzcamos y de los defectos que tengamos en cuenta, aleatorios o fijos, sí que parece haber una relación estadísticamente significativa entre una mayor distancia en la ideología personal respecto a la del gobierno en un menor bienestar. Perdón, una cosa. Sí. Habéis mirado los test de... De Hausman. Sí. Sí. Y según el test de Hausman nos deberíamos quedar con efectos aleatorios. Que nosotros lo que queríamos, o sea, lo que esperábamos que saliera... No, no creo. No, no creo. Pero aquí tienes un problema. Perdón. Aquí tienes un problema adicional. Y es que tú cuando haces datos de panel de este tipo de... Tantos efectos fijos como fecha, aleatorios estás suponiendo independencia en el cross-section de los individuos. En tu caso, claramente, es una hipótesis que no puedes mantener. O sea, los individuos, en sus opiniones, han hablado antes de redes sociales. Tú piensas que una cross-section de panel es manual. Sí. Con lo cual, tienes que mirar un poco más. O sea, porque tanto el modelo de efectos fijos como el modelo de efectos aleatorios no lo tiene. Con lo cual, a ver, no, empiezas por lo simple. Me parece muy bien. Pero claramente, entras a mí, el problema que tienes con el test de Hausman es que tiene cosecha luna. Sí. Con respecto a lo que tú estás mirando. Con lo cual, la discusión entre efectos aleatorios, en fin, estos fijos, en este caso, se nos va a hacer en mucho sentido. Yo utilizaría un modelo... Claro, porque cuando haces el... Cuando haces, has calculado el modelo de probabilidad. Sí, ahora... Ahí estás usando lo de chambra, algo así. No. Estoy como estimada. Máxima de los similares. Sí. Pero con efectos hijos. Sí. También. ¿Sabes que es inconsistente? Sí, pero estamos probando. Porque también lo que hicimos, por ejemplo, fue generar la media de la ideología del individuo a lo largo de todo el periodo. Para ver si así... Pero, claro, los cambios en la ideología... Hombre, si sabía alguno que variaba un punto dentro de esa escala de cero a diez. Pero no cambiaba mucho más. Sí. O sea, estos son resultados súper iniciales. Sí, 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 los tomo como ultra-liminales. Sí. Me sorprendí un poco. ¿No habéis analizado más? Cuando el tema de la... Yo me había inquilinado, quizá, por comenzar con la variante dependiente continua. ¿La del espacio ideológica o la del inestado? Sí, o la de continuo. Y luego, cuando ya te he entregado el cierre con datos de un panel, como tienes aquí una dependencia de ese tipo de gran impuesto, con un binary model, con un modelo binario, es... Yo creo que hay muchas probabilidades de que tenga resultados difíciles de tener. En el caso de que con el modelo binario puedes ir más... Trabajar más fácilmente. E incluso estos... Tenía curiosidad, cuando hablas de la violencia control, claro, quizá lo que tendrías que mirar más es un modelo en el que tus parámetros dependiesen de esas variantes. ¿Sabes lo que quiero decir? Estás trabajando con un modelo de parámetros... Sí. Fijos, pero el problema es que cuestiones como la que te han preguntado antes de cómo impacta la distribución de la renta o... No las puedes responder, porque yo te he dicho de los impuestos. Entonces, ese tipo de variables las podrías introducir en los parámetros. De tal manera que el mismo impacto tuviera respuestas diferentes dependientes de la ideología. Sí, una de las cosas que queríamos hacer, que está puesto también al final, es las interacciones. Interacciones, ideología... Sí, eso es un problema, las interacciones. Pero luego, es mi arma de los parámetros cambiantes, que desde que fuiste a la exogenesis de causalidad, que son más interesantes y te permitirían ese tipo de cosas, que yo creo que es al final lo que tú quieres. Sí, sí. A ver, ahora estamos jugando con los datos para ver qué sale, si consideramos que tiene sentido, qué problemas desde el punto de vista estadístico también encontramos, porque está muy bien que salga que hay efectos significativos, pero la cosa también es ver si tiene sentido, si podemos, por ejemplo, controlar por algo más, o la polarización con el índice de la otra encuesta pretendemos hacerlo... Y el problema es cómo introduces esas variables de control en tu modelo, para que el resultado sea... Hombre, en nuestro caso es para que sea más creíble. Bueno, creíble y comprensible. Sí, sí. Tanto desde el punto de vista de la intuición, por así decirlo, del mecanismo, como también desde el punto de vista metodológico. De hecho, aquí lo que vemos cuando utilizamos variables binarias, como por ejemplo la depresión, es que con modelos aleatorios sí que hay un efecto significativo, aunque bastante pequeño, utilizando la variable independiente continua, mientras que con efectos fijos la significatividad se cae totalmente. Y además encontramos lo mismo prácticamente para todas las medidas que son binarias. El efecto, por ejemplo, en los sentimientos de intención suicida, en efectos aleatorios, además no cambia prácticamente nada, independientemente de las variables que introduzcamos en el modelo, y cuando incluimos efectos fijos, la significatividad es de cierre. En general, lo que encontramos cuando utilizamos, en vez de la variable continua a la variable categórica, vemos que hay asociaciones significativas entre la distancia ideológica y prácticamente todas las medidas de resultado que incluimos, salvo pérdida de apetito, sentimiento de fatiga, y problemas de concentración. Los resultados son más pronunciados en términos cuantitativos para aquellos que tienen una ideología de izquierdas y gobierna la derecha que para los contrarios. De hecho, en algunos modelos, yo os he puesto un ejemplo en la diapositiva siguiente, sí que se ve como para el caso de persona con ideología de derechas y gobierno de izquierdas, el efecto no es significativo, mientras que para los contrarios. Y los resultados cuantitativos son, además, de menor magnitud cuando tenemos en cuenta los extremos. Es decir, aunque es significativo, el efecto es menor. Por ejemplo, en este caso, que es respecto a la fluctuación en el bienestar, aquí arriba, con los efectos aleatorios, vemos como cuando es la única variable sí que hay un efecto negativo tanto para personas con ideología de derechas y gobiernos de izquierdas como para personas con ideología de izquierdas y gobiernos de derechas, pero que se pierde la significatividad en cuanto controlamos, por ejemplo, para país, para aquellos con una ideología de derechas y se mantiene para los de ideología de izquierdas, encontrando en efectos fijos solo un efecto significativo para los de ideología de izquierdas. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta los extremos, es decir, no ya la variable categórica de distancia derecha-izquierda, sino los extremos, lo que vemos es que para empezar, el efecto es menor, pero además, para aquellos que tienen una ideología de derechas extrema y el Gobierno es de izquierdas, vemos que hay un efecto positivo, lo que nos sorprende bastante porque precisamente lo que esperábamos era lo contrario, y más si tenemos en cuenta los resultados anteriores, probablemente por los problemas de identificación o de inclusión de algunas variedades. Por ahora, las conclusiones que podemos sacar con los análisis que hemos hecho hasta ahora es que sí parece que la distancia ideológica individual respecto a la del Gobierno tiene un efecto negativo sobre el bienestar y la salud mental. Esos efectos por ahora los encontramos incluso cuando controlamos por esas variables adicionales que por supuesto tenemos que añadir alguna más, como por ejemplo popularización, como uso de redes sociales va a ser más difícil, pero también indicadores de pobreza o desigualdades. Y lo que podemos concluir con estos resultados es que ese efecto aumenta cuanto más distante es la ideología personal respecto a la del Gobierno, y sobre todo cuando la ideología es de izquierdas y el Gobierno es de derechas. Como limitaciones, algunas de las que hemos tenido en cuenta es que para empezar los datos no autoreportados, es decir, no sabemos si realmente tienen un diagnóstico, por ejemplo, de depresión o si es simplemente una percepción subjetiva de cómo se encuentran respecto a su situación de hace unos meses. Sí que lo que controlamos o vamos a incluir es por el estado de salud en la oleada anterior, para tener un poco de control respecto a cómo se encontraban en el momento anterior de recogida de datos. Y además no podemos medir el tiempo desde las elecciones, bueno, lo podemos medir y eso lo vamos a incluir, pero en estos resultados no está. Y tampoco, por ejemplo, cambios en las políticas, ya sea impuestos o, por ejemplo, políticas sociales o de servicios públicos. Futura de las líneas de investigación, pues para empezar por zona geográfica, diferenciando por países que han tenido periodos de conflicto político o de dictadura, como se llama, por ejemplo, el caso de España. Trabajar en la causalidad, pensando en posibles variables instrumentales que podríamos incluir, si las elecciones han estado ajustadas o no, los cambios de gobierno en cuanto a la ideología, se ha pasado, por ejemplo, de un gobierno más decento a un gobierno con una ideología más extrema y así intentar interpretar mejor o trabajar mejor la causalidad. También explorar interacciones con la fecha de las elecciones para ver cómo de próximo puede ser ese efecto negativo o si por el contrario se ha podido anticipar con el paso del tiempo, evaluación de políticas públicas específicas que se han implantado, como por ejemplo políticas sociales pero también de impuestos, añadir otras medidas de resultados como la satisfacción con la vida o la mortalidad y también la utilización de recursos y lo ideal sería poder cuartificar en términos monetarios efectos de la salud mental y bienestar, pero por supuesto esto es mucho más complicada y teniendo en cuenta además que es totalmente peligroso. así que eso sería por muchas gracias. Una pregunta, simplemente por curiosidad. Perdón. Perdón. Una última pregunta. Has hablado en varios momentos de la fusión de encuestas. Yo, cuando he hecho intentos de fusión de encuestas que hemos preguntado en una cosilla, no es fácil. ¿Cómo habéis gestionado esa fusión de encuestas con características diferentes, con diferentes...? Fusionamos cogiendo la fecha de la entrevista que está disponible y la fecha de las elecciones. Entonces, tomamos una fecha de referencia como puede ser 1 de enero de 2020. Y así generamos una variable continua que nos permita fusionar en base a esa fecha aunque pasa a ser continua y el país. Y entonces así tenemos en cuenta en la misma distancia. Y vamos, el comando este que es TD o TS es de mi startup. Ese es el que hemos utilizado. Imagino que no será fácil. No. No, no sé si desde la distancia. No, pero, o sea, por ahora lo estamos intentando a ver qué es lo que sale. También dentro de la beca lo que tenemos es la intención de compararlo con los resultados americanos. No tanto con la de la HRS que es el equivalente en Estados Unidos sino con otra que tiene gente desde los 16 hasta los 45 para ver si precisamente en otro grupo de población nos vea que el caso de Estados Unidos es muy específico por la polarización que hay pero para ver si los resultados se mantienen. Y bueno, la idea también era recoger datos al año que viene en España para las elecciones autonómicas y nacionales. Pero eso lo creemos es más complicado pero por una cuestión económica no porque no se puede. Está el problema de los emocionalismos a la cuestión de Estados Unidos. No es una cuestión de izquierda-derecha. A mí la escala que usa el izquierda-derecha en 2022 me parece que tiene limitación y al menos en vuestro trabajo deberíais decir que es bastante limitada porque hay personas que pueden manifestarse como de izquierda y por referencias bueno pues puede distinguir entre referencias declaradas y referencias reveladas. Entonces una persona puede calificarse de izquierda pero activar con sus ciudadanos a lo de derecha. Entonces realmente esa escala esa escala es bastante digamos imperfecta. Entonces yo creo que la deberíais complementar con una técnica ya digo que combine lo declarado por el encuestado con realmente qué es lo que hace. Pienso en gente de izquierdas que lleva a sus hijos a colegios privados o a sanidad privada etcétera. O incluso su variación en cuanto a sus ingresos en el periodo de... Entonces y lo mismo pasa con con la escala ideológica en los gobiernos realmente hay gobiernos de derechas que han implementado políticas no tradicionales de derechas. Entonces realmente ahí hay una complejidad en cuanto a a los hechos que no sé de qué manera se puede capturar el mismo poder económico. El problema por un lado son los datos que es lo que hay en la encuesta lo único que preguntan es de 0 a 10 como días que estoy ideológica. No tenemos información sobre si vota o no vota en la participación electoral sí que está establecido que puede tener cierta vinculación tampoco mucho menos a quién ha votado y lo que sí habíamos pensado era en vez de utilizar los ingresos de manera continua utilizar Quintines para ver si hay porque no tenemos información por ejemplo sobre si hacen utilización de sanidad privada o pública. Pero si tenéis información de transferencias en la renta no está descompuesta en la renta del hogar y cuáles son las transferencias públicas. Sí, eso está. O sea, sí, pero hay muchos o sea, la variable de renta sí que la generan los que están detrás de la base de datos de manera agregada pero luego cuando se ve ítem por ítem no está tan completa como parece. Es decir, sí que establecen por ejemplo cuánto ganan de sueldo pero luego cuando está muy desagregada hay muchos valores perdidos. Entonces, la muestra se queda bastante cuando utilizamos datos sobre la renta de nuestras transferencias. Una cuestión, a mí sí que me gustaría destacar más allá de las mejoras técnicas que habéis mencionado varias de ellas que es un trabajo al menos de la parte de economía de la salud muy original. En public choice podemos entrar en la parte que tiene salvedades evidentemente una de las cuestiones que habéis señalado que es el tema de la ideología con ese modelo de DAUS todos los que estáis siguiendo es un posicionamiento simplista porque hay más variables como estáis diciendo pero sobre todo un poco la dificultad es precisamente eso. La fusión de encuestas es muy complicado también de gestionar las variables que no se tienen no tenemos a disposición y después que tú lo has ventilado así diciendo que es bastante sencillo y es muy complicado y eso para publicaciones como línea de investigación esa parte es importante y además también aunque se nos va un poco al caso español la organización europea que tenéis y después también el poder repetirlo en el tiempo el ser ha hecho olas después con COVID en periodo COVID con personas con COVID que incluso a ver cómo después han votado estas personas y qué implicaciones tienen entonces sin ánimo de ser exhaustivo una cuestión también interesante del tema de las variables que quizás el Estado civil nosotros con cosas que hemos hecho de venta etcétera la parte vicaria aquí yo creo que es muy importante también de cómo se está votando y si estás en pareja si estás casas casadas porque son personas mayores de 50 años que es una implicación de esta encuesta y puedes utilizar otra y después por eso va mi segunda también sugerencia de mejora más allá de la distribución de votantes que tienes como comentaba también Juan entre malos retardos y es los tramos de edad has dicho que es edad edad al cuadrado pero yo creo que aquí los resultados por tramos de edad y cómo a lo mejor la robustez es distinta a medida que va ascendiendo las personas porque ahí tienes personas que están trabajando por encima de 50 y otras personas que ya están retiradas o cuidadas que es lo que estabais comentando ahí sí que tienes información de gente que recibe pensión y ahí sí que está un poco lo que comentabais también antes del tema la persona que recibe pensión más allá de su componente ideológico también es a parte importante de qué está haciendo ese país y ahí sí un poco creo que lo comentaba Ramón también de ahí literatura respecto a ello de más allá de ideologías de unos y otros de cómo están de cómo están gastando en qué en qué tipo de gastos es decir qué edas o derechas en el gasto social pero bueno aquí tenéis ahí ya digo muchísimo para trabajar pero que es muy difícil sí gracias la idea perdón la idea también es hacer el análisis por grupos de edad 50-65 no sabemos si es 65-67 pero bueno 50-65 65-80 y mayores de 80 precisamente para ver si hay cambios en esos grupos que están trabajando que ya están cobrando la pensión o que cobran la pensión pues son más mayores eso pues también lo tenemos en la lista de cosas que hacer que es bastante extensa pero sí que queremos ver esa diferencia en cuanto a en qué momento laboral yo les decía que quizás en una de las extensiones que tenéis a su trabajo planteado que os tendréis en la política por ejemplo de pensiones no sé cuántos países están dentro de ser bueno dentro de ser si no me equivoco son 18 más Israel pero que incluyamos nosotros aquí porque tienen que ser países que hayan cambiado de ideología del gobierno tenemos 12 lo que pienso es que igual tenéis que analizar la política de pensión de los distintos gobiernos en el periodo temporal que estáis analizando ver qué posibles cambios ha podido haber en los distintos países y de alguna manera eso introducirlo en una de las aproximaciones que queríamos hacer precisamente relacionado con las pensiones era anuncios de retraso en la edad de fulgación para ver si actualización de las pensiones con las pensiones de la fulgación sí por ejemplo sí pero el último dato que nosotros utilizamos es de 2017 claro es que eso o sea va de 2006 a 2017 entonces por ejemplo las políticas de COVID pues dejaría muy bien el edad que incrementa la periodosidad de la fulgación pero hay algunas que es verdad que por ejemplo en las oleadas últimas que son teniendo en cuenta la situación de COVID y que ahí sí que nos permitiría analizar por ejemplo en cuanto a las políticas establecidas en cada país justo en esta oleada nos preguntan lo de la ideología entonces es un poco bueno pues las limitaciones de la encuesta y qué es lo que tenemos no podemos sí que en el barómetro sanitario sí que preguntan por ejemplo la posición ideológica de 0 a 10 si ha votado en las últimas elecciones y a quién ha votado pero el problema de esa encuesta en concreto es que no son datos de panel entonces cuando buscamos encuestas siempre encontramos alguna pega y por lo menos que pudiera ser de panel la que hemos encontrado para el caso europeo es esto pues ya está muchas gracias y si no traes más preguntas hasta aquí el seminario de este mes nos vamos a hacer una experiencia de este año también ¡Gracias!